¿Ya conoces el Sofari de Morelos? En el Centro de Conservación de Animales Sofari encontrarás más de 130 especies de diferentes animales. Es un espacio de cuidado y de protección que da hogar a muchos animales, donde puedes convivir muy cerca con ellos y hasta puedes alimentarlos. El Sofari ofrece la oportunidad a niños y adultos de conocer, convivir y observar a más de mil animalitos que son protegidos en este lugar. Está dividido en seis diferentes secciones, puedes recorrerlas desde tu automóvil y a pie, teniendo así la oportunidad de alimentar desde tu vehículo a estos animalitos como jirafas, capibaras, aves, monos, hipopótamos, búfalos, borregos y muchos más. Visitar el Sofari es una excelente opción para tu próximo viaje. Aquí encontrarás muchas actividades recreativas como tirolesa, pasear en dromedario, alimentar a los animales y mucho más. Y con la compra de algún souvenir, ayudarás a la conservación de muchos más animales. El Sofari se encuentra en la carretera federal Cuernavaca-Tasco, kilómetro 55, Guajimplan de Amacuzac, Morelos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.